Con intenso trabajo lunes a viernes en la cancha del kiosco de Coapespan, siguen los entrenamientos del Sefor Cremonese de Jalapa, motivado por el director técnico Martín Bello, ya que siguen destacando jugadores forjados allí, Jonathan Gonzalo del Valle, con la UNAM e Isabel Aberti Jurado con el América. Están aquí conmigo desde los tres años, aquí en el kiosco, se llama Isabel Aberti Jurado, de hecho ayer en la final de Pachuca América ya dio las palabras de juega tu liga, sin de tu liga y el día de mañana es su cumpleaños, es su cumpleaños, cumple 14 años, es 2010, tuve la oportunidad de, pues ahora sí, conducirla y más que nada, pues, guiarla a través del deporte y en todos los sentidos, íntegramente en lo deportivo y en lo formal de todo vaya. Por cierto, hace unos días Bello Martínez se integró al cuerpo técnico del equipo de la escuela, profesor Gregorio Torres, que participó en el torneo de la Liga Escolar Permanente de Fútbol de Escuelas Primarias Certamen, que no se dirigió con normatividad. Pues sí, cosas extrañas, extradeportivas, en el sentido de, pues no hay documentación, no hay un reglamento que me hayan enseñado ni que lo hayan facilitado y proporcionado para que ellos me hablen con un reglamento en el cual nosotros jugamos el sábado pasado a las nueve. Llegamos a la hora, pitaron, dieron el partido por ganado a nosotros, nos hicieron jugar veinte minutos después, bajo protesta. Después en el siguiente partido lo jugamos, pedí que se chequeara niño por niño de acuerdo a lo que es escolar, es puras primarias y no lo quisieron hacer, argumentando que no, que no. Y desafortunadamente son los equipos de Alto Lucero que traen dos, un selectivo y traen niños de otras comunidades, pero ellos no tienen la culpa sino que son los adultos en este sentido, pero pues a mí.